Andamos en el Pain House Lounge compadre en el este de Los Ángeles Saludos compadre Man Music, compadre Lensfilms Márquelo compadre Gato Siempre pendiente Porque el gobierno es muy inteligente Y hoy voy al frente Y atrás de mis seres manchón de gente Otan tele Traigo las cachas orgullosamente Andan los jefes Yo cuido la área y aquí nadie se mete En una Urus me salgo a pasear Diez camionetas se miran atrás Cuido la plaza del señor Guzmán Y hoy me traigo el anillo de seguridad Saludos del Sur Puro docente mi viejo Buenito oficial Y estilo es ese rifano Así rifano mi amor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!